mirad os quería enseñar una cosa mirad no sé si alguna vez lo he enseñado ya pero esto es Dios básicamente esto es Dios lo que vais a ver a continuación es una web que tiene información esto no se ve mirad la barra todo esto que estáis viendo ahora os explico lo que es pero para que veáis que es enorme que hay muchísimas cosas pues todo son gráficas de cosas de datos es increíble por ejemplo aquí a la izquierda tenemos las columnas que nos resumen es como los epígrafes entonces por ejemplo si me apetece buscar cosas de aviones por lo que venimos aquí a hablar normalmente pues bueno vamos a mirar otra cosa por ejemplo de homicidios lo digo porque esto es la hostia para cuando queréis ver que país X que país consume más X en qué país hay más consumo otra vez consumo no en qué país hay más homicidios en qué país hay más lo que sea vale es la hostia o sea esto al final mirad por ejemplo me meto en homicidios vale death rate death from homicide by age entonces te metes en este link y te dice claro esto es en el mundo pero lo puedes poner por países chaval entonces por ejemplo mirad en España mirad aquí por ejemplo en el 2004 hubo un pico de muertes brutal y a ver death from homicide by age 1990 to 2019 anual vale estos son anuales obviamente porque tienes aquí la gráfica del GX vale o sea que en España hubo en 2000 en 2000 este 2004 pues la suma de todas estas muertes 593 que lo pone ahí el total 593 homicidios o sea perdón asesinatos vale no sé es que estaba no sé por qué se me había bloqueado pero por años mirad el rango en la franja en la que más gente muere es esta pero es un poco injusto yo creo porque ah no son estos son como 15 25 35 45 50 son 35 años claro al final aquí en esta franja es más grande pero es cierto que hay más gente vale entra más gente no solamente que haya más gente con esta edad o sea no solamente que el rango sea mayor sino que hay más gente con esa edad quiero decir ¿cuánta gente hay en España con 70 años? pues probablemente menos que con 15 y 49 ¿no? ¿no será por 11M? anda pues claro lo que pasa que lo que pasa que es ascendente ¿eh? ¿sabes? es ascendente entonces no es que sea un pico y baje ¿sabes? es como que fue progresando tío no sé es un poco extraño la verdad vamos a mirar otra cosa o sea me he metido en eso pero que da igual al final que te puedes meter en cualquier cosa y sacas un montón de conclusiones de cosas que no sabías por ejemplo a ver que alguien me diga algo que le interese pero sin politiqueo por favor no me quiero meter en politiqueo en plan cosas que que sean más pues no sé más tangibles o cosas así no quiero pero por ejemplo vale voy a buscar algo de inequality bueno estaba mirando ese pico año coincide con el año en que se retiró el SR-71 en el 2004 yo creo fue en el 2003 ¿no? pero a lo mejor la gente la gente empezó a matar a otra gente ¿no? por la retirada del SR-71 a mí me cuadraría bastante la verdad no te lo voy a negar mira por ejemplo income inequality esto es por ejemplo bueno claro hay luego muchas gráficas que hay muchísimos países en los que no dan datos entonces al final esta gráfica no es interesante bueno podría ser interesante a nivel Europa pero si otros países no te dan datos no mola o yo que sé o GDP por ejemplo GDP bueno no GDP no a ver GDP per cápita aquí hay 200 búsquedas chaval mira por ejemplo esta air pollution o sea la contaminación misiles de largo alcance yo no sé si eso existirá aquí creo que no ¿no? a ver ingesta de calorías vale venga ingesta de calorías consumidas vamos a eso pero espera un momento quiero mirar esta antes que nada hostia ¿esto qué es? vale esto sí UK and India vale o sea joder esta gráfica es complicada de entender a ver suspended particles vale o sea estas son las partículas suspendidas y esto es el GDP el GDP es el Producto Interior Bruto vale en plan si básicamente el Producto Interior Bruto rollo el dinero el dinero que gana un país en un año pero es per cápita entonces lo divide entre la población que tiene vale entonces en en Reino Unido sale 35.000 de GDP o sea rollo esto va por años vale la gráfica realmente no tendría por qué progresar hacia la derecha como por ejemplo como le pasa a India porque no han aumentado el GDP con el tiempo por lo que parece aquí en Londres por ejemplo sí que va hacia la derecha porque con los años han aumentado el GDP vale y lo que se puede ver es que Londres tenía una contaminación brutal en los 80 habría que meterse claro aquí a analizar cuáles son esas partículas y luego se ha visto cómo ha descendido la contaminación pero ha ido subiendo el GDP dato bastante interesante ratio salario coste de vida vamos a mirar es que es la hostia tío te pones a mirar esto y es increíble vamos a mirar más ingesta de calories venga esa me gusta kilocalories vale como se busca bueno voy a buscar calorie vale todo esto de de total greenhouse gas emissions ya veréis porque lo estoy vamos que todas estas ya las he mirado ya veréis por qué así que de momento con esas no me voy a meter changing calorie production daily calorie supply derived from no sé qué diet consumption a ver share of calories from animal protein versus GDP per cápita vale igual es este no el el que me estabais diciendo mirad por ejemplo estas gráficas también me gusta que salgan diferentes porque así os las explico pero bueno realmente no es complicado de entender estas gráficas tenemos aquí en el en el eje este share of total calories from animal protein o sea vale del total de proteínas que te tomas en un país cuántas te vienen de animales perdón del total de calorías cuántas te vienen de proteína animal vale entonces estar muy arriba significaría que comes muchos animales con proteína y estar muy abajo significa que comerías pocos con o sea que comerías pocos animales con proteína y hacia la derecha es rollo el dinero que tienes vale entonces si que tiene sentido que cuanto más dinero tienes más animales con proteína comas vamos a ver por ejemplo donde está lo bueno es que puedes poner países y te los pinta y entonces puedes comparar por ejemplo ponemos España ponemos por ejemplo United States United Kingdom para comparar también vamos a poner India por ejemplo vale mirad donde estamos India venga decidme algún país vamos a poner alguno de de Latam México vale y entonces nos vamos aquí lo pintamos mira de esto chaval India por ejemplo claramente tiene un GDP bajo porque pues por eso estaba por aquí también cuidado con esto los ejes están logarítmicos vale eso es importante decirlo rollo que de aquí a aquí este espacio es más grande que de aquí al cero vale por ejemplo México es más pobre que estos países y o sea al final yo creo que lo interesante no es o sea lo interesante es ver dentro de los que más o menos tienen el mismo GDP quien come más por ejemplo lo que se puede ver aquí es que España come muchísima más proteína o sea muchísimos más animales que United Kingdom también es cierto que yo he estado en United Kingdom y comen basura entonces es normal que no aparezcan United States y también puedes ir mirando por aquí Sweden Netherlands Hong Kong Iceland vale China vamos a mirar China China ¿dónde está China? aquí vale es un poco más pobre también ojo eh el año es el 2013 en el que estamos lo podemos ir moviendo y vamos viendo cómo se va moviendo el número se puede ver aquí Dios es que mirad de China cómo se va moviendo hacia la derecha porque fue ganando dinero o sea se fue enriqueciendo también por si alguien se lo pregunta en México comemos mucho maíz ¿ah sí? no lo sabía de todas formas el maíz creo que no cuenta porque es ah bueno sí sí cuenta porque es calorías vale sí por si alguien le interesa te podrías ir a las sources a las fuentes y esto se podría mirar de dónde viene quién lo financia etcétera etcétera vale por si alguien lo quiere preguntar o lo quiere saber vale me había puesto por aquí armored una cosa muy interesante a ver consumo de agua doméstica eso me puede gustar a ver los que me lo estáis poniendo es rollo porque lo habéis leído o porque o porque lo intuís si lo leéis y queréis que la enseñe ponédmela tal cual ¿sabes? así simplemente hago control F o no tal cual pero rollo tres palabras que estén seguidas y así hago control F y me sale directo ¿sabes? a ver espera un momento nos vamos a morir a ver voy a buscar esta water a ver algo de water venga esta creo que es bastante interesante aunque creo que son cosas que van bastante de la mano o sea va a ser también diagonal ¿no? vale pues no a ver o sea esto es ¿cuánta peña muere por el uso de agua que no está correctamente tratada por cada 100.000 personas y esto es el porcentaje de gente en extrema poverty en el país creo ¿no? a ver vale extrema poverty se llama se dice la gente que tiene menos de 1,9 de media por día y dice que la data está ajustada para la inflación vale entonces o sea aquí lo que se puede ver es que países como por ejemplo o sea aquí lo bueno lo bueno sería estar muy a la derecha pero muy abajo porque te diría que tienes ciertamente mucha gente en extrema pobreza pero a pesar de eso no mueren por que el agua esté maltratada o sea por ejemplo países del palo Kiribati o Pakistán es terrible porque tienen poca gente entre comillas en extrema pobreza para quien se lo pregunte lo pone aquí vale mira si yo fijo Pakistán el eje X pone 3,59 o sea en 2020 había 3,59 personas en extrema pobreza y morían 57 por cada 100.000 por el por el agua sin embargo en Ruanda tienen muchísima más gente en extrema pobreza y muere mucha menos gente por lo del agua vamos a mirar accidentes aéreos a ver número de muertes por tipos de animales no sé lo de los animales a ver de animales nunca he mirado nada animals rights no es eso pero flipo hay poco hay poco de hecho hay muchísimas cosas de UK solo o sea es rollo UK tiene un montón de cosas ellos solos cereals allocated to food animal ser of cereals allocated to animal animal rights animal no sé qué a ver death rate from venenos animals contact oh este mola este mola incidence of venenos animal contact a ver vale mirad esto por ejemplo puede parecer la misma gráfica puede parecer lo mismo pero realmente no lo es porque aquí te está diciendo incidencia habría que ver que significa incidencia que aquí te lo dice age standardized incidence of venenos animal contact measured as the number of instances of venenos animal contact vale o sea básicamente cuánta gente ha tenido contacto creo que contacto se refiere a picadura o cosas así por cada 100.000 personas o sea el peor y por ejemplo cuando salen estos mapas si queréis ver rollo cuál es el que más os venís aquí lo pulsáis y mágicamente no hay nada vale aquí tampoco aquí sí entre 700 y 800 personas por cada 100.000 tenemos este país que es la Guayana que tiene 771 y además os pone si veis tenéis la gráfica más o menos desde 1990 hasta 2019 que os representa pues como o sea básicamente que en Guayana es muy probable que tengas jaleo malo sorprendentemente para mí yo pensaba que en el sudeste asiático había mucho más jaleo 166 y en España 89 hostia es súper poco tío o sea muchísimo más por ejemplo en Estados Unidos Australia India Somalia y en Latinoamérica también muchísimo más que en el sudeste asiático y China que fuerte Japón incluso también a ver vamos a mirar esta vale estas son las muertes vale 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 y esto es muy interesante porque aquí se puede ver la clara diferencia es cierto que había poca gente que tenía problemas con de contacto con animales pero que pasa que debe ser que por aquí los que te pican te matan y entonces por eso al final por aquí está muchísimo muchísimo más rojo que en España a pesar de que la diferencia entre el número de picaduras no era muy loca en el sudeste asiático no hay jaleo porque Fran de la jungla tiene coaccionados a los insectos locura locura bueno y mirad aquí chaval y eso que aquí no había mucho mirad y eso que aquí no había muchos picaduras pero claro debe ser que aquí ya no solamente es que se junte el lo venenoso que sea el animal sino los medios que tiene el país para la medicina del país para solucionártelo que barbaridad y India lo mismo chaval el peor país aquí es Somalia si te pican en Somalia y en Palau estás jodido de pelotas de todas formas annual number of deaths from venenos animals contact o sea de todas formas el peor de todos es que mueren 5 personas al año porque a 100.000 es super poco y parece muchísimo cuando ves el mapa es que en España no muere ni 0.01 por 100.000 o sea es que en España no muere nadie por eso que bárbaro también si si alguien lo pregunta te puedes ir esto te lo puedes descargar mira lo voy a hacer para que lo veáis esto te lo puedes descargar como data te metes aquí se te abre y entonces tú aquí puedes buscar España y entonces aquí pues tienes España en por años vale entonces bajas aquí España estos son España los coloreas y ya tienes aquí España para verlo fácil entonces pues puedes ver el progreso a ver lo puedes pintar en la mira lo puedes pintar aquí en chart puedes poner aquí España vale pero que sepáis que también lo podéis hacer en vale voy a quitar todos los demás porque si no como España tiene tan pocos no se ve no se ve el avance vale mirad esto es España pero esto también pues lo podéis lo podéis hacer en Excel vale eh perdón shop insert Excel Excel y aquí tenéis la misma gráfica vale Somalia como siempre rompiendo los records en las peores casas posibles bueno no te creas hay cosas que seguro que no están tan mal yo de lo que me he dado cuenta al final viendo todo ese tipo de cosas es que hay países muchos países que no están tan mal como nos imaginamos a ver me habíais puesto por aquí más cosas la gráfica de abrir la placa para cuando bueno esa gráfica ya la he abierto antes vale voy a mirar lo que me habéis dicho antes de accidentes airplane no sale nada si pongo aeroplane tampoco plane eso es planet como sale aquí airplane a ver como se escribe hay jack aquí ah terrorism ah vale está dentro de terrorism porque yo juraría que si que había visto este death from conflicts and terrorism mira vamos a mirar este vale share of your citizens who say they are less willing to do certain activities because of terrorism o sea cuánto porcentaje de estados de estadounidenses hay que dicen que van a dejar de hacer ciertas cosas porque tienen miedo al terrorismo a ver ah mira y te pone aquí el que fly on airplanes en el 2006 hostia pues yo pensaba que rollo en el 2001 estaría super bajo pero no eh go into skyscrapers fly on airplanes attend events where there are thousands of people travel overseas viajar a otro viajar a fuera de estados unidos eh a ver y esto es death from conflicts and terrorism o sea aquí es donde donde más gente muere obviamente jeven y afganistán están a la cabeza claro aquí habría que ver de donde sacan o sea si a alguien le interesara realmente entender esta gráfica bien tendría que meterse en sources meterse aquí y ver como se define cada cosa rollo a que se le está a que se le está bueno aquí me tendría que a lo mejor registrar y todo o sea que se considera como muerte vale aquí me ha llevado a una web habría que mirar en esta web about ¿sabes? habría que mirar que es lo que se considera muerte por terrorismo a lo mejor muerte por terrorismo se considera en la guerra en una guerra contra contra rebeldes o cosas así ¿no? pero bueno a ver los países más bajos son todos estos o sea flipad total combined number a ver por ejemplo España esto es en el 2019 España una muerte por terrorismo hostia a ver el 2004 flipas 384 que este es el pico que tuvo España o sea de todas formas Estados Unidos aquí tuvo un mazo ah bueno 538 538 538 Estados Unidos aquí tuvo un huevo chaval claro otra cosa muy interesante otra cosa súper interesante es que realmente lo no es no ver esto no es indicativo de mira de hecho lo voy a representar con España ver esto no es bueno venga con Estados Unidos mejor así ver esto no es indicativo de que haya terrorismo en un país porque al final puede ser que un cierto año en concreto como pasa en esta gráfica que podéis ver haya pasado algo como el 11 de septiembre vale entonces por ejemplo si quito todo y marco o sea si lo quisiéramos entender de verdad pondríamos United States vale por ejemplo y claro si pongo España me la va vale veis entonces aquí al final se puede ver como es cierto que en este año hubo muchísimo pero después no o sea después también de hecho que loco en el 2002 hubo muy poco pero en el 2004 mazo 2004 es que no que no sé que pasó por aquí en Estados Unidos la verdad y y se puede ver como realmente la gráfica es descendiente ascendiente aquí al final que estáis haciendo pues no sé analizar cosas super guapas la verdad a ver global number of airline hijackings and fatalities esta es super interesante ahora miro a ver si hay algo de ah mira armor no tengo el agua la tengo ahí atrás tío mira si que creo que la puedes ver ahí y no me va a levantarme a una perezada brutal vale mirad esto esto es number of airline hijackings and fatalities o sea esto es cuantos aviones de aerolínea han sido secuestrados y además te representa también las muertes vale vale no me gusta porque aquí está explotadísimo yo quiero verlo o sea en el 2000 ah vale claro este es el 2001 hostia pero te pone que solamente murieron 268 personas pero en el 2001 murieron muchas más personas ¿cuánta gente iba en los aviones del 11 de septiembre? es que en los aviones iban más gente que 268 personas ¿no? digo yo ¿no? 260 personas solo en los aviones ya 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 es lo que estaba pensando solo en los aviones pero igualmente se tiraron abajo cuatro aviones fueron los dos de las torres el que fue a Washington y el que el que se cayó porque se revelaron dentro hostia eran aviones grandes eran tipo Boeing 757 ¿no? bueno ves es lo que digo aquí si yo quisiera entender bien qué es lo que está pasando con ese 268 me tendría que meter y buscar no 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 eran 737 eran aviones grandes ¿eh? eran aviones tochos tochos mira no me está buscando nada con Boeing a ver mira Boeing 767 Boeing 767 Boeing 757 Boeing 757 mira ah mira aquí te dice los pasajeros ah mira pues es verdad mira 213 personas estará contando aquí también la crew 213 más 33 y eso no te sale los 250 y o 260 y porque probablemente hubiera habido también ese año más hijackings con también muertes ¿sabes? entonces también habría que sumar esos hostia pues me parecen poquísimas personas chaval cuentan los secuestradores pues para ver eso habría que meterse aquí ¿sabes? a ver no sé no quiero perder el tiempo con eso pero te metes aquí y seguro que en los links te lo ponen ¿sabes? mira habría que meterse y verlo mejor pero es me diréis que no es Dios esta página o sea number of deaths a ver number of terrorist attacks terrorism of ser no sé qué terrorist tal pues Dios chaval vamos a ver si hay algo más interesante ¿me habéis puesto algo por arriba creo? vale ¿me habéis puesto algo de militar? military personal military spending oh militar spending me mola me mola ¿cómo se llama? mirad lo que tenéis que hacer es buscar esto la página web se llama our world in data nuestro mundo our world in data y tenéis que poner charts ¿vale? charts acordaos de esto porque de ahí ya vais a todo ¿vale? pongo aquí para que se pueda ver charts y el primer enlace que os salga pa ¿por qué? porque si no pincháis en eso o sea si buscáis esto os va a salir mazo de cosas y va a ser complicado o por lo menos a mí me ha resultado complicado a veces llegar a ello ¿vale? o sea salen mazo cosas the world has recently become less democratic o sea eso es interesante pero eso es politiqueo y no me quiero meter mucho en ello pero hay muchas cosas sobre el tema de democracias y tal que yo lo he leído o sea me metí a mirarlo y tal y es la hostia toda la información que hay es brutal es brutal es brutal ¿vale? o sea y aquí no tenéis todas las gráficas ¿veis? o sea todas las gráficas obviamente están en la web pero la forma de encontrarlas es buscando lo que os he dicho overwilding data charts tatuaros eso porque creo que es es que es digno de tatuar eso 5 key finding from no sé qué we just published our pollution o sea te van poniendo pues las cosas nuevas las cosas más famosas más populares ¿vale? es que hay mazo de información es increíble tío es increíble probablemente pudierais llegar mira all charts creo que aquí llegas ¿no? vale ya está llegáis ahí vale cuando yo me puse a verlo no era tan fácil porque fue hace un par de años y no lo tenían aquí accesible ¿vale? pero bueno ehm military military spending me gusta me gusta me gusta a ver a ver qué opináis sobre esto vale military spending as a share of gdp este sí que es más interesante que o bueno military spending per cápita realmente ah vale no 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 estos dos son la hostia military spending as a share of gdp you last century is based on no sé cuál es la diferencia entre estos y military expenditure vale vamos a mirar primero este el gasto hostia los que más gastan son china y usa vale esto está en el 2020 military spending is measured in constant 2019 vale o sea que básicamente no está ajustado a la inflación del 2020 es lo que entiendo yo de esto this data aims to include all spending on current military forces and activities a ver 766 billion vale eso son miles de millones miles de millones exacto billones miles de millones o sea estos son 766 mil millones y china 244 claro mirad esto es cierto que el de estados unidos ha ido creciendo es que el de china mirad chaval es lineal completo o bueno realmente bueno si yo diría que ya es lineal al principio era un poco así parabólico o algo rusia 66 o sea o sea mira tengo la calculadora lo voy a hacer aquí 760 entre 66 o sea estados unidos invierte 11 veces más que rusia en eso francia 51 reino unido 58 alemania 51 polonia 12 arabia saudita 55 flipa 55 vale esta es una pero más interesante aún creo que puede ser military expenditure as a share of gdp o sea cuánto porcentaje de todo lo que genera un país se invierte en tecnología en cosas militares porque al final si un país es muy pequeño si aunque invirtiera todo todo el 100% de su dinero en militar realmente en el otro mapa no saldría muy grande porque realmente en valor absoluto el número no sería muy grande pero este te representa cuánto esfuerzo mete cada país para tema militar vale y por ejemplo arabia saudita es un 8% y es el que más y omán un 10 ostia omán flipas irán por ejemplo un 2 estados un 3.74 y los países de la otan deberían tener un 2.5 creo no y no tienen un 2.5 la mayoría o por no decir ninguno claro ucrania en el 2014 lo subió porque sabía lo que se le podía venir los países de letonia era un 2 o un 2.5 lo de la otan era un 2 era un 2 estos países más o menos si lo cumplen los de arriba no vale claro por ejemplo mirad esto noruega vale voy a hacer una cosa noruega por ejemplo si os fijáis el gasto ha ido subiendo sin embargo el gasto como porcentaje del total ha ido bajando esto es porque a pesar de haber metido más dinero cada año en tecnología en cosas militares como su dinero anual también ha ido aumentando realmente el porcentaje total de ese dinero que se invierte en tecnología militar decrecía como se puede ver aquí es la hostia todas estas movidas chaval y en ucrania todos esos años estaba alto porque había otra guerra el tema es que no sé cuánto de alto estaba eso habría que meterse en la gráfica y ver cómo de alto era eso vale y ahora vamos a mirar o sea el que más es Arabia Saudita y Oman con es que en verdad es una barbaridad vosotros pensad un 10% quiere decir que el 10% de lo que genera tu país lo estás invirtiendo en tecnología militar es una locura por ejemplo Marruecos muchísimo más que España España no niega ni al 2 pero en valor absoluto España más que Marruecos porque a pesar de ser menor el porcentaje España tiene mayor PIB vale y ahora vamos a mirarlo per cápita esto lo que te viene a representar es vale o sea en la anterior la del GDP te representaba por ejemplo cuánto esfuerzo mete un país en cosas militares pero esto te viene a decir cuánto esfuerzo quitando de por medio la variable de cómo de grande es un país en cuanto a gente obviamente India es muy grande por ejemplo obviamente India es muy grande entonces obviamente va a tener más más gasto que España pero cuando haces el balance de cuánta gente tiene India y cuánta gente tiene España pues India va a salir por los suelos vale y aquí es lo que se ve España por ejemplo por persona son 373 o sea qué guapo esto es que por cada español se han invertido 373 dólares en cosas militares India 53 Estados Unidos 2,3 cuáles son los países que más hostia mira Noruega ya ves ahora ves a Odita a ver Siria eh perdón dónde está Siria está en blanco ah vale digo madre pero si es que es esto Siria tú pensaba que era el Mediterráneo digo hostia no me está no me está cuadrando nada eh Siria no hay datos hay claro hay muchos países que no te dan datos vale eh bueno porque están en guerra entonces no están para sacar datos tampoco de esto o no están para hacerlos públicos mejor dicho eh China por ejemplo 175 Canadá 603 Colombia 181 España 373 México bastante poquito eh Afganistán claro es que Afganistán por ejemplo con todo lo de dinero y tal que se ha se ha mandado por parte de Estados Unidos y tal es que claro yo aquí creo que no están metiendo el dinero pero pero es tecnología militar o defensa no no es defensa es defensa me estoy diciendo tecnología militar pero es defensa vale o sea esto es defensa todo lo que vaya defensa que yo lo digo pero que porque se me pira la flapa vale bueno pues gente tenéis esta página web para que vosotros podáis trastear también os lo quería enseñar para y para la gente que lo esté viendo a lo mejor desde su casa pues para que pueda yo que sé verlo y otro día lo comentamos y tal sabes desde su casa quiero decir resubido y eso si os interesa todo esto de analizar cosas y tal es increíble sobre todo cuando os dais cuenta que podéis descargarlo meterlo en un excel y comparar datos de unas gráficas con otras eso ya es otro eso ya es otro tema es brutal así que o sea mirad esto share of people with autism cuánto porcentaje de gente tiene autismo por países terreno unido es el que más es que es increíble se puede ver aquí de todo chaval se puede ver aquí de todo que pasa aquí que probablemente no sea este es que aquí se pueden analizar muchísimas cosas porque probablemente no sean estos los países o sea probablemente no tengo ni idea vale me lo voy a inventar lo que voy a decir ahora pero es probable que el autismo sea igual en todos los lugares en plan que es algo que es una probabilidad y es fija para todos los humanos que pasa que a lo mejor estos países que estoy señalando ahora mismo invierten menos dinero en detectarlos y por eso hay gente que es autista y no lo sabe y no lo llega a saber nunca etcétera etcétera sin embargo países así con más dinero pues sí que invierten más y por eso a lo mejor se detectan más me lo acabo de inventar a lo mejor no es cierto vale pero que esto se cumple con muchísimas cosas con yo que sé con muchísimas cosas vale o sea si os ponéis a mirar lo veréis así que nada creo que lo voy a dejar por aquí porque bueno ya llevamos un rato para los que hayáis venido hace poco que sepáis que he abierto la placa que lo voy a volver a enseñar tenemos aquí la placa del canal secundario de los search y tenemos aquí la placa del canal primario de mi canal principal y nada podéis ver como la he abierto luego cuando esté resubido lo resubiré probablemente mañana o pasado no sé muy bien y nada muchísimas gracias por estar aquí ya sabéis si os interesaría hablar de alguna gráfica en concreto pues apuntároslas y tal y otro día hacemos un directo hablando solo de estas cosas porque a mí me flipa me flipa poder entender con esto puedes entender muchísimas cosas aquí perdonadme aquí estaba pensando ponerla aquí que sí mi cara da tapa pero se ve que hay una placa ¿sabes? a lo mejor una persona que no me conoce y entra nuevo dice hostia este tío tiene dos placas y eso ya le puede enganchar ¿sabes? encima aquí aquí no cabe o sea dices que la ponga aquí es que tampoco me parece que esa placa sea sea merecedora de de ser como si fuera una corona ¿sabes? porque esa placa ya os digo para mí tampoco ha sido tan importante porque me ha llovido entonces no lo sé ¿la del millón? sí la del millón la pondría aquí más subidita cuando se me llega así sí pero esta yo creo que la pondría aquí y aquí se quedará sí yo creo que haré eso yo pondría el avión en medio y la placa donde el avión oh me puede llegar a gustar me puede llegar a gustar poner el avión aquí en el medio pero que se siga viendo y la placa aquí cuidado eh esa opción me gusta mucho esa opción me gusta muchísimo de hecho creo que la voy a hacer ¿eh Sergio? claro ¿qué pasa? que ya tengo muchos vídeos grabados entonces es muy probable que que vayáis a seguir viendo vídeos en los que de hecho vais a seguir viendo vídeos en los que no tengo el pelo ni como lo tengo ahora ni siquiera parecido pero bueno porque ese vídeo lo grabé como hace 6 meses no tengo un vídeo todo lo hago yo no sé qué si se o